va a tres escopetas lo que yo siempre he querido tres escopetas porque para que voy a querer escudos al final escudo no me sirve el peor dolor que es sac me había todos ustedes dan sac no queda el víctor y los hermanos les voy a contar una historia una pistola durada qué emoción lo que siempre quise está afuera mira pero me mataba a la miel se hicieron enamorados fm así son algunos amigos por eso hay que confiarse mucho en los amigos o no todos son reales qué rica veo tu bazooka de lejos la veo no va a ser que no bailes no bailes no bailes ya sabía y a mí me aliaba una ...se desapareció era más pollo que yo ya con eso ya está tranquilo y sigue al metido en la cabeza también creo que queda poco tiempo de vida porque creo que te suicidarás de mucha mala suerte con las chicas novatos conversador f8 núcleos 1.600 fuente aéreo cúrpulos pons y disco terabytes si te va a dar cuyo de botella me es el profesor no aprovechar bien la gráfica para que te cure hay bien fervor también que la escopeta está achetada y todo no pero no es abusivo de lejos también va a dar con la escopeta te gusta subir se comienza a meter otro se habrá curado si le quita como 80 de vida no hay atrás mío no porque no falta que venga a deleitearme por la espalda me uy se me escapó quedamos cuatro a mí se me hace raro de que somos cuatro y sol no un gancho el engan del gancho hay del gancho nos va a matar a todos el gancho dice la calle material como la normal porque se puede largar con el gancho acá el que va a pagar patos somos nosotros que no tenemos nada no me rompan la base muchachos hasta muertes y un señor 10 ¿Molo? ¿Se fue para abajo en el mono? Se muere, se muere, se muere. ¡No! 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 ¡Ay, caí en agua, caí en agua, caí en agua, caí en agua. Estoy muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No, no, no. ¡No! ¿Piensas mejorar tu PC? Sí, la verdad me falta mi teclado, mi teclado está bien feo, es un teclado con ghosting y es de membrana. El pobre pues ya tiene mucho tiempo, creo que tiene más de un año, entonces ya lo voy a cambiar. De ahí lo que sí pienso juntar para fin de año, si es que se puede comprarme un monitor de 144. ¿Qué, qué, qué, qué le voy a hacer de lejos, tío, si no tengo semillas? Está apretada de espeso, ¿te acuerdas? Ya está. Por no quedarte por allá, y no viniera hasta mí. Puedes streamer con un 3200 de poder se puede, pero te va a dar tirones a veces por tu CPU. También se puede, se puede tanto con el Racing 3 solo y con el otro Racing 5 solo problemas que te va a dar tirones de vez en cuando por el CPU y el otro pues porque no tienes gráfica. Uy, de otro lado, ¿no? Ya, ya, ya. Un punto. ¿Qué me da como de fue? Creo que fue de la izquierda, ¿no es cierto? Creo que fue de acá. Me metió un francazo y alguien me disparó a mí con rifle. Otro, ya, no te digo. Ah, o sea, ya es de lo que éramos todos, ahora somos tres. No, el 3400G existe y que no existe es el 3600G. Digo, salvo y me dispara a otro y te apuesto que otro más me va a disparar de las paredes. Claro, no todos tienen los integrados, hay gente que piensa que todos tienen los integrados. Y también preguntaron, ¿qué tal iban los integrados de Racing que tengo yo? Y pues no tienen. Sería bacán que todos tuviesen, aunque sea para que den pantalla, ¿no? Pero tienes que pensar que a ellos no les conviene. Pero supuestamente los de cuarta generación ya van a tener todos, o sea, van a ver hasta un Racing 7. Con gráficos integrados, ¿te imaginas qué potente va a ser? Ojalá sea muy potente. Pero tienes que pensar que ya va a estar el precio muy alzado. Ese precio va a rondar más de los 300 dólares, imagino yo, porque va a tener un profesor de... ¿de cuántos núcleos era? Creo que era 8 núcleos, 16 y 2, si no me equivoco. Y encima con integrados, ya va a estar carito ese profesor ahí. Vale. Escribete. Save it. Te sigue done y pasa la otra. CHAT. Hay exponentes. Tres, unires... un demokrat. Tres, un gran del bracano. C Schweizer. Abajo hay una bazuca Creo que darme acá Tiene bazuca, me quitó la bazuca que es del men que Mateo Mi plan es largarme de nuevo con el lanzallero a punto Me salieron pisadas, tío Miren que me dispara de mi algo con disparan así efe efe o punto me mira dónde está el punto quedamos dos y con el que quedó tiene el gancho es que todo dinero 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 tiene un arca yo también soy nuevo ayer me mató este un mismo dinosaurio cinco veces un timón de uno está vinando que será un dinosaurio grande garra y me come no vamos que me maten gracias si me acuerdo es lo que te decir tu foto de son por cero acá me son para yo no veo son para este tiempo para cáncer de que sean por se puede ver por capítulos en youtube no se puede ven esas son gracias juan celaya es un verdadero la skin de lobo nejo si me esa skin de neón esa skin era hermosa hace dos días salió solo que como soy pobre no me puedo comprar en la zona luego la zona había un pez no me di cuenta listo a todo bueno todavía estamos No sé por qué no dispara No sé si es un problema mío Pero no es el mouse Porque el mouse con este mouse y con el anterior Pasa eso, men, que no dispara con la escopeta rápido Si me viene la skin que quiero Viene la skin que quiero matarme No van a matar por estar así contigo No, 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 no No, 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 no Se mató solito, se mató solito Gracias Dios, gracias Dios Se mató solito, se mató solito con la bazooka Le puse la pared y se mató solito